Pues como decíamos en titulares, dentro de Ser Ávila, dentro de Ser Deportivo, os vamos a hablar hoy mucho de rugby. En un instante presentamos a todas las personas que nos acompañan hoy, que son unas cuantas, pero en principio saludamos al presidente del rugby Ávila Club, Ezequiel Benguechea. Ezequiel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alex. Bueno, y muchas gracias por acercarte a nuestros estudios aquí en la calle Duque de Alba. No, gracias a ti por recibirnos otra vez más. Bueno, ¿qué balance hacemos de la temporada? Aunque todavía quedan algunos meses para su conclusión, pero ya concluyó, por ejemplo, el campeonato en la cuarta división maileña, en la que figura el equipo del rugby Ávila Club. Hasta el momento, en estos meses que llevamos, ¿qué balance hacéis de la temporada? Bueno, pues yo, de la parcela que me toca a mí un poco, que es de la gestión, la parte deportiva es más José Ignacio, que se ha incorporado a nuestro plantel como entrenador del primer equipo. Comentarte que cuando en septiembre hablamos contigo, empezábamos con 25 fichas y hemos cerrado con 35, por lo tanto hemos incorporado 10 personas más o 10 jugadores más al plantel. Empezábamos sin entrenador, que estábamos un poco viendo la posibilidad de intentar fichar a alguien y, bueno, apareció la oportunidad de que José Ignacio nos entrenara y la verdad es que nos ha dado otro tipo de visión del equipo. Empezábamos sin una cantera de niños y ahora todos los viernes tenemos una cama de 12 niños que vienen a entrenar con nosotros. Esperemos que en un futuro vengan más niños y poder empezar ya con esas categorías inferiores. Y, bueno, siempre era para nosotros el gran deseo de tener un equipo femenino y, bueno, hoy venimos a presentarte dos chicas que, bueno, es parte de la representación del equipo, una es Laura y otra es Cere, y que, bueno, pues han venido aquí porque quieren fomentar a todas esas chicas de Ávila que quieran jugar con nosotros, que hay un equipo femenino para practicar este deporte, que es el rugby. ¿Cuántas chicas ahora mismo están en este proyecto? Ahora mismo tenemos alrededor de unas 10 chicas, tienen unas edades medias, pues, de entre 23, 25 años, son jóvenes, son muy deportistas y queremos, pues, bueno, pues, que este pequeño, esta pequeña piedra, ¿sabes?, que estamos poniendo ahora en el club, pues, que se haga más grande y poder tener, pues eso, un equipo femenino e incluso luego ya a mayor, ya más a futuro, pues, tener también una cantera de niñas, ¿sabes?, para consolidar el equipo senior de las chicas. Se necesitan unas poquitas más, ¿no?, para compensar. Se necesitan, sí, cuantas más vengan mejor. Estamos intentando, pues, mínimo necesitaríamos 20, estamos a la mitad, y yo creo que, bueno, pues, que las chicas que puedan tener algún tipo de curiosidad, pues, que se bajen a entrenar con nosotros, que están entrenando los mismos días que los chicos, son los martes y los jueves, a las siete y media en la Ciudad Deportiva. Que vengan, que lo vean, que lo prueben, y seguro que después de dos entrenamientos les engancha y se quedan. Pues nada, vamos a ver si nuestras oyentes les apetece jugar al rugby, se acercan a la Ciudad Deportiva, y a ver si las convencen. También Laura y Teresa, que las tenemos también por aquí hoy en directo y en nuestros estudios. Muy buenas tardes a las dos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿por qué el rugby, en primer lugar? ¿Quién empieza? Pues, yo te puedo decir, el rugby entró en nuestra vida hace poquito, digamos. Yo fui a ver un partido con un amigo que juega allí, en el Rugby Ávila, y en principio era algo que nunca me había llamado, porque nunca lo había considerado, pero fui a ver un partido y vi cómo jugaban y dije, jo, no sé, quiero hacer esto, ¿no? Entonces, ¿en tu caso, Teresa? Pues, en mi caso, bueno, fue un poco, yo estudié en Valladolid, ahí hay mucha tradición de rugby, y siempre me había llamado mucho la atención. Y una amiga me comentó que empezaba a jugar y fui con ella. Me gustó porque es un deporte muy completo, donde es muy importante el jugar en equipo, y cualquiera puede jugarlo, desde el más pequeñito al más grande, tiene su misión en el campo. Y nada más, no sé. Sí, es un deporte que no tiene mucha inteligencia, perdona que te interrumpa. Nada. Mucha inteligencia, mucha concentración, y es un deporte que, digamos, es muy acogedor. Desde el primer momento te sientes muy acogido en el equipo, y es algo muy importante, en mi caso, por lo menos. Teníais una idea preconcebida del rugby, bueno, alguna ya lo conocíais, pero no sé si teníais alguna idea preconcebida del rugby, que os ha cambiado, estando más dentro del deporte y viéndolo en directo, sobre todo. Sí, tenemos una idea preconcebida completamente diferente. Pero todos, aunque lo conozcas. Las chicas, al principio, digamos que tenemos un poco de miedo, pensamos que va a ser algo muy duro, que vas a acabar lesionado, entonces es un poco lo que te retiene, digamos, en un principio. Luego entras dentro y comprobas que para nada, que no tiene nada que ver, también. Sí, es la idea esta de que el rugby solo le juegan gente muy grande, muy bruta. No, es un deporte muy inteligente, donde caben muchas cosas. La gente atlética, la gente que corre, yo siempre lo digo, se ve favorecida más esa gente que a lo mejor la gente grande, que es lo que tenemos más idea. Y luego, pues, no sé, tenemos cabida a todos. Pues, a mí es lo que más me gusta y la inteligencia del deporte es muy dinámico. De hecho, es que en nuestro equipo tenemos, todas las chicas tienen diferentes tipos de físicos, de estaturas, así que cada una tiene su lugar en el equipo y es lo que queremos hacer. Llegar el mensaje de que no importa cómo sea tu condición física o cómo... Tú, quítate las ideas de la cabeza, ven a jugar, prueba y verás que hay un sitio para ti en nuestro equipo siempre. Bueno, ya sois unas cuantas, pero necesitáis refuerzos, ¿no? Unas cuantas. Sí, poquillos más. Ya habéis comentado lo que os gusta del rugby. ¿Qué más le dirías a nuestras oyentes para que se animen a bajar a jugar con vosotras? Que vayan sin miedo. Nosotras somos un equipo que acabamos de empezar, entonces van a estar en la misma situación en la que estamos nosotras. Que vengan a probar y yo les aseguro que desde el primer entrenamiento se van a quedar enganchadas, porque es lo que nos ha pasado absolutamente a todas las que estamos dentro del equipo. Ha sido el primer entrenamiento y cada vez más gente, cada vez más gente, y esto no para. Y bueno, que tenemos el apoyo de un equipo ya veterano, de chicos que nos ayudan en todo y nos enseñan. Tenemos un entrenador que nos está ayudando mucho. Ahora le saludamos, ahora le saludamos. Y nada más, simplemente eso, que se animen a venir y que lo prueben. Pueden venir directamente a los entrenamientos, los martes y los jueves estamos ahí, de 7 y media a 9 y media, o que se pongan en contacto a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter o en la página web rubiavila.es, ¿vale? Pues varias opciones también para ponerse en contacto con vosotras. Bueno, los chicos se han tenido que ir a jugar a la Liga maileña por varios motivos, por varias cuestiones, por cercanía, también para no trastocar mucho las arcas del club. En Castilla y León sí que hay equipos, pero sería más caro jugar frente a ellos. En caso de que consigáis formar un equipo de chicas, también jugaréis en la división de Madrid. ¿Hay equipos? ¿Dónde estaría vuestro sitio, digamos? Sí, sería allí en la Liga madrileña. De hecho, es la más, digamos, cómodo para nosotros jugar porque es la que es más cercana. Y aparte hay bastantes equipos ya veteranos con los que es interesante jugar y aprender mucho con ellos. Es una liga, en Madrid también hay mucha cultura de rugby y, bueno, yo creo que jugaríamos allí. ¿Por qué en Castilla y León hay equipos o no hay demasiado? Sí que hay. Hay una liga también amplia. Lo que pasa es que la Liga de Castilla y León abarca también equipos como Gijón o Santander. Entonces los viajes se hacen mucho más largos, mucho más pesados. También es una liga veterana, o sea, con equipos muy veteranos. Y, bueno, creo que seguiríamos al equipo masculino que es nuestro ejemplo a seguir. Además en todo, porque están haciendo las cosas muy bien, despacio, lo cual no quiere decir que las estén haciendo mal, pero con calma y calculando muy bien todos los pasos. Y al frente del equipo masculino, charlábamos hace poquitos días también con él, haciendo balance un poco de lo que ha sido la temporada, se encuentra José Ignacio Romero, pero parece que sus contenidos dentro del club, sus cometidos, mejor dicho dentro del club, se multiplican. José Ignacio Romero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que no te vale solo con el equipo masculino, ahora el equipo femenino. Creo que también hay un proyecto con los chavales, con los niños. Bueno, que no das abasto casi. Bueno, entra dentro del ámbito de lo que es la técnica, como quien dice. Estamos aprovechando los entrenamientos de los martes y jueves a las siete y media del primer equipo. Se está sumando el equipo femenino, que ya están entrenando con nosotros. Y luego, pues bueno, ya se llevaba tiempo pensando a nivel del club de preparar una cantera. Y bueno, pues ya se ha iniciado con estos doce niños que están viniendo los viernes de seis a siete a la ciudad deportiva. Y la intención es, bueno, pues progresar un poco todos al mismo nivel, al mismo estilo. Y lo que se va trabajando en el primer equipo, pues irlo también trasladando al equipo femenino y a la escuela como tal. Nada, el objetivo es que estos chavalillos sean el futuro del club de rugby ávila, ¿no? ¿Y te toca cambiar mucho el chip de masculino a femenino, de femenino a los chavales, de los chavales al primer equipo? ¿Te toca cambiar mucho el chip o no? ¿Más o menos la metodología es similar? Sí, más o menos es lo mismo. Entre el equipo masculino y el equipo femenino más o menos es prácticamente lo mismo. Hacemos el mismo tipo de ejercicios. Bien es cierto que hay una parte del entrenamiento en el que ya separamos al primer equipo del equipo femenino. Más que nada porque acaban de empezar y entonces hay algo más de teoría a la hora de caer al suelo, de cómo caer, de cómo empujar. Que eso, bueno, pues el equipo masculino ya lo lleva trabajando durante toda la temporada y en los años anteriores. Con lo que en ese sentido prácticamente es lo mismo. Y de cara a los niños, pues es aprender jugando. O sea, la idea es que ellos se diviertan, que ellos vean el rugby como un estilo de vida. Porque en el fondo es un estilo de vida, de compañerismo, de lealtad en el juego, de saber estar, de saber comportarse. Entonces, en ese sentido es ir poquito a poquito creciendo con ellos. Y ellos, como son muy esponjas y es muy sencillo implicarles en lo que es la metodología del rugby y la táctica, pues es a través del juego. Entonces, bueno, pues no requiere mucho cambio mental como tal. Bueno, hace que lo que le vais a tener puriempleado al míster. Sí, bueno, y que dure mucho tiempo también. Sí, hombre. Y sí, la verdad es que, bueno, pues el balance es muy positivo. Ahora vamos a decir que lo más importante es consolidar estos tres pilares, el masculino, el femenino y la cantera. Y, bueno, esto no para. Nosotros queremos seguir avanzando, queremos ampliar más el proyecto, queremos, pues, bueno, pues por la parte de directiva intentar encontrar mayor sponsor, mayor financiación. Porque esto es lo que nos da lugar a hacer todos estos, todas estas acometidas dentro del club. Pues pasitos que se siguen dando, pasos grandes, pasos pequeños, pasos medidos, en definitiva, del rugby a Vilacruz que está haciendo las cosas con muchísima cabeza y, aunque amplía su proyecto, pues también haciéndolo de forma bastante medida. Ezequiel, José Ignacio, Teresa, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos y, nada, mucha suerte en este proyecto. Muchas gracias a ti. Yo solo quería decir una cosa muy rapidita. Este sábado jugamos un partido de amistoso contra Guadalajara, el sábado a las cuatro y media en la Ciudad Deportiva, por si alguien quiere venir a vernos y ahí le daremos más información del equipo femenino y también de los chicos. Pues muchas gracias a los cuatro. Gracias a vosotros.